que Cristo predicaba en aldeas y ciudades, en el reino el mensaje no se vende, en el reino no se pone tarifa, ¿por qué? porque Cristo predicaba en ciudades y aldeas, ¿usted se imagina hombre de Dios usado a niveles internacionales predicando en una aldea, en un bateo? bendiga en esta hora, Dios bendiga tu vida en el nombre poderoso de Jesús, gracias por darle play a este video, sé que fuiste motivado, motivada por el Espíritu Santo de Dios, ya que hay una palabra de Dios muy fuerte para tu vida, tu casa y tu familia, te bendice y saluda hermano Pastor Ignacio de la Rosa, siervo de Jesucristo, yo sé que usted de verdad estuvo viendo, aleluya, un video, el cual subió mi hermano Lucas Rigo, sé que ese video es demasiado fuerte ese tema, para hablarlo en un solo video, creo que este tema lleva uno, dos, tres y cuidado si continuamos el cuarto video, pero hoy es la segunda parte porque usted lo estuvo pidiendo, aleluya, pues aquí estamos con un hombre de Dios, el cual quiero, respeto y admiro mi hermano Lucas Rigo Núñez, que Dios te bendiga mucho príncipe Amén Pastor Ignacio de la Rosa, también es un privilegio aquí estar en la enseñanza cristiana, es también un privilegio estar con usted, ya que usted nos acompaña aquí, de una manera especial también, le interactuamos con la palabra de Dios de una manera poderosa, aleluya, que Dios le bendiga a todos los que nos ven ahora en la enseñanza cristiana, bendiciones Así es mi hermano, de verdad que los temas que Dios les revela a usted y que usted trae parte de Dios, están transformando la iglesia de Cristo, o sea, están trayendo un avivamiento, una hambre y sed de Dios, que eso es muy importante Cuando alguien es levantado por el Espíritu Santo, y esta gente puede bendecir al mundo, y principalmente al pueblo de Cristo, ya que en muchas naciones, en muchos países, están careciendo de hombres y mujeres de Dios con una palabra sobrenatural Pero Dios lo ha levantado en estos tiempos para que bendiga a la iglesia de Cristo Y tenemos hambre y sed de Dios de escuchar lo que Dios envió hoy, la segunda parte de ese tema al cual se trató Y está bendiciendo a mucha gente en muchos países y naciones, mi hermano, que el eterno Dios te use como siempre lo ha hecho Amén, amén, estamos aquí, vamos a hablar de la palabra de Dios, vamos a la segunda parte del tema Los misterios del reino de los cielos, un tema que llama la atención, un tema que a veces poco frecuente escuchar en las iglesias Pero un tema que mueve el cielo, un tema que Dios está con nosotros a través de estas revelaciones Vamos a San Mateo, capítulo 9, en su versículo 35 Mateo 9, versículo 35 Leemos el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo Amén Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas Enseñando en las sinagogas de ellos Y predicando el Evangelio del Reino Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Gracias Señor por tu palabra Gracias Señor porque ellas nos edifican Gracias Señor Gracias Señor porque ellas tienen revelaciones que nos dan alimento al alma Padre Gracias Señor en el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Hablamos, este segundo tema ya a petición de todas las personas que nos están mirando Y pidieron segunda parte Este tema, un tema poderoso Sí Hablar del Reino de Dios es como dice el Pastor Ignacio Es un tema muy largo Pero uno trata de comprimir partes Sí Hablar unos puntos esenciales acerca de este tema Pero un tema de edificación Un tema de que De confrontación al Reino de la Tiniebla Un Reino que está siendo vencido Por el Rey de Reyes y Señor de Señores Hablar del Reino de Dios Tenemos que entender Parte de que estamos hablando de un gobierno Hablamos eso en el primer tema De un imperio De alguien poderoso Cuando hablamos del Reino estamos hablando de un Rey Sí ¿Por qué hablar del Reino de Dios? Gracias ¿Por qué tenemos que hablar del Reino de Dios? Porque hay algo interesante Está el sistema democrático Está el sistema comunista Hay varios sistemas en el mundo imperando ahora Pero el hombre ha perdido contacto con el tema del Reino Porque el Reino tiene que ver con lo que se perdió en el huerto del Edén Esa conexión que tuvo Adán y Eva en el principio Sí En el cual Cristo vino a establecerla A Cristo venir a establecerla Vino a conectarnos con el Reino Sí Y es interesante porque hablar del Reino Es hablar de un gobierno En el cual nosotros como ciudadanos del Reino Porque el creyente Aparte de ser hijo de Dios Se convierte en un ciudadano Exacto En el cual tiene privilegios que el Señor le da a uno en el Reino Sí Uno tiene privilegios Porque los privilegios de quién De rey de reyes y señores y señores Uno disfruta de las cosas grandes que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros Sí Hablar del Reino de Dios Que conlleva de uno cambiar de un sistema o de opresión De un sistema oprimido por el diablo A ser sanado y a ser libertado Tremendo Esa es la importancia de hablar del Reino de Dios Sí Hablamos del Reino de Dios en la primera parte Con relación a lo que tiene que imperar dentro de la iglesia Sí Lo que tiene que ser natural En el Reino lo natural debe ser que la presencia esté En el Reino lo natural debe ser que la gloria de Dios esté Pero cuando no hay Reino hay escasez de presencia Hay escasez de gloria Hay escasez de poder Hay escasez de manifestación del poder de Dios ¿Por qué vemos esta escasez? Porque las personas dentro de la iglesia muchas veces se desconectan del Reino Para conectarse con el Reino del mundo Dios mío Es decir, con el sistema, con el cosmos Con la convivisión humana que el hombre representa Observamos por la palabra que Cristo cuando comenzó a tomar posesión A interactuar con el hombre y a tomar dominio aquí en la tierra A enseñar el mensaje del Reino Primero tuvo que enfrentarse a Satanás Satanás le dice a Jesús Mira, no es necesario que tú prediques No es necesario, parafraseando No es necesario que tú hagas liberte a la gente No es necesario, yo te entrego el Reino Y dice que lo llevó a un lugar alto Le mostró todos los reinos del mundo Y le dijo, mira, a mí me fue entregado Y a quien yo quiero se lo doy Entonces Jesús rechaza eso ¿Por qué? Porque dice que fue en un momento Le mostró estas cosas ¿Qué está haciendo Satanás? Está llevando a Jesús A darle una Ofreciéndole la cosa adelantada Cristo no quería ese reino Porque ese reino estaba corrompido El Cristo viene a traer otro reino diferente En el cual a Daniel se le reveló Cuando vemos la historia Donde él tiene el sueño Donde el abacuadozol tiene el sueño Donde se le presenta el Reino de Dios Que viene lanzado de una piedra Que esa piedra grande Representa el Reino de Dios El Reino Eterno de Cristo El de poder, el de liberación El de sanidad Aleluya Donde el Señor nos dice a nosotros ¿Qué es el Reino? El Reino Cristo dice Que él vino a dar paz Él vino a traer una paz Que el mundo no la da Una paz diferente En el cual hay Aleluya Dice Jesús Dice Yo vine a dar vida Y vida en abundancia El que está viviendo en el Evangelio Tiene que vivir el Reino Aquí en la Tierra El Reino comienza a vivirse desde aquí De que tú aceptas a Cristo Comienza a vivir el Reino En tu corazón De una manera especial Gloria en nombre de Jesús 1 Corintios Pastor dice 1 Corintios capítulo 4 Versículo 20 Dice Porque el Reino de Dios No consiste en palabras Sino en poder Tremendo Algo interesante Aquí no está hablando En contra de las palabras de Dios No Este texto no Está hablando En contra de las palabras Que hay de muchas filosofías De tanto conocimiento humano La sabiduría humana Que quiere reemplazar el Reino En estos tiempos El Reino quiere ser reemplazado Pero que pasa Esas palabras No tienen poder Entonces el Reino Dice No solamente consiste en palabras El Reino de Dios Tenemos una palabra Que está aquí en la Biblia Una palabra que transforma Pero esa palabra Viene con poder Por lo cual Apóstol Pablo dice Porque el Reino de Dios Aleluya El Evangelio Es predicado Con poder Gloria a Dios Y cuando hay poder El poder debe de manifestarse En el Reino Esa parte Viene siendo como La materia prima del Reino El poder Un Reino sin poder Es un Reino derrotado Aleluya Y como Dios Tiene más poder Que Satanás Satanás está derrotado Porque el Rey de Reyes Está gobernando El Rey de Reyes Ha mostrado su gracia Ha mostrado su poder Venciendo la Cruz del Calvario Y tiene legalidad Para hacer aquello Que no son hijos todavía Hacerlo hijos Como la gente Se hace hijo del Rey Aceptando a Jesucristo Como su Salvador Personal Dice que a los que Lo recibieron A él le dio potestad De ser llamado Hijo de Dios Aleluya Es el privilegio Porque me hiciste algo Si tú eres criatura Ahora Pero si tienes a Cristo Tú eres hijo Y te hace Y viene al Reino El cual Pablo Predicaba El cual los apóstoles Predicaban Aquí la excelencia cristiana Está predicando el Reino Todos los días Aquí se predica el Reino Cuando te llegan Los contenidos a ti Se está predicando el Reino Estamos desafiando El Reino a tiniebla En el nombre de Cristo Jesús Entonces el Reino de Dios No consiste en palabras Sino en poder Eso es lo que Pablo Siempre motivaba a la Iglesia En aquella época De que no solamente Vengan de una manera hueca A presentar el Reino Si usted presenta el Reino Tiene que presentar el Reino Con evidencia Tiene que presentar el Reino Con poder Y gracia Y la misericordia De Dios Aleluya Dice San Lucas Capítulo 15 Versículo 31 Dice El Padre Le dijo Hijo Hijo mío Tú siempre Estás conmigo Y todo lo que yo tengo Es tuyo Sí Repito Hijo mío Tú siempre estás conmigo Y todo lo que tengo Es tuyo Aquí vemos Gracias La parte La parte Del hijo pródigo Pero vamos a enfocar El hijo pródigo En una parte Pastor Que no tiene que ver Con el hijo Con el otro Que se fue Descarriado Porque hay uno Que está descarriado Vamos a hablar Del hijo mayor Santo Dice que uno se fue Y se descarrió Gastó todo Dice que no encontraba Donde disfrutar Todos los bienes Que le dio el Padre Él lo desechó Y lo gastó Ya la gente no lo quería Porque gastó todo Cuando tenía recursos La gente lo quería Pero dice que él ve Y va a su Padre Y dice Voy a volver a mi Padre Pero él vuelve a su Padre Con el pensamiento De arrepentimiento Porque cuando una persona Se desconecta del reino Para volver al reino Tiene que venir arrepentido Para conectarse Otra mente Con el Padre Pero que el Padre No te va a rechazar A veces yo veo Personas que comentan Y dicen Que por la gente Rechazar al otro La gente no vuelve A la iglesia Déjame decirte algo Es un error No creen en esa cosa El Padre te acepta Aunque el hombre No quiera aceptarte a ti Cristo te va a aceptar Para restaurarte nuevamente Gloria a Dios Si te debiaste Si te saliste del camino Vuelve al reino Nueva vez Porque el Padre Ale dice Fue movido a su misericordia Aleluya Y dice que hizo Una fiesta Gloria a Dios Le entregó Un anillo Le entregó vestido Aleluya Y cuando le entregó Vestido a él Dice que viene Viene el hermano El hermano entra Pastor Y sucede algo Dice que el hermano Se enojó ¿Qué está sucediendo aquí? Le dijo No, aquí hay una fiesta Porque regresó Tu hermano Estaba muerto Ahora vive nuevamente Aleluya Dice que él se molestó Santo Pero ¿Qué sucede? Él se molesta Y sale afuera Y no quiere entrar a la fiesta Gloria a Dios Oiga lo que está representando El reino aquí Si Está representando Uno dentro de la iglesia Que tiene madurez Porque el mayor Representa que tiene madurez No quiere el que está regresando El que está regresando Dios lo recibe con amor Lo restaura Y ahora le entrega dones Le entrega dones Autoridad y poder Y el que estaba Dice Pero venga acá Yo estoy aquí Silviéndole a Dios Y este que se fue al mundo Y volvió Ahora viene Viene en el ministerio Fluir más fuerte Y yo que estoy aquí Dios me está abusando ¿Qué está sucediendo? Lo que pasa es que en el reino El reino viene Para romper Estructura Y paradigma Humano Sí Estructura mentale De mentalidades Que eso fue lo que pasó Con el hijo mayor Tenía un paradigma Tenía un modelo Tenía una Una como visión Tenía una idea Pero no se estaba dando cuenta De algo que le dijo Le dijo el padre Pero hijo mío Entra a la fiesta Porque tu hermano llegó Dije No porque yo estoy contigo Ya hace mucho Y tú no me has dado Lo que él tiene Porque tú no me haces Una fiesta a mí Como le hiciste a él El padre le dice a él Pero ven acá Tú siempre has estado Conmigo Y lo que me pertenece A mí Es tuyo Lo que sucede Es que el hijo mayor Estando dentro de la iglesia Estando en el reino No accesó No accesó A los recursos del reino Aleluya Pero hay otra gente Que están accesando A los recursos del reino Y el que está dentro de la iglesia Dice Pero ¿Por qué yo no Alcanzo eso? Lo que pasa es que tú Aunque tú tienes mucho conocimiento Te estás perdiendo del reino Y no estás accesando A lo que el padre tiene Entonces el padre le dice Pero ven acá Todo lo que lo tengo Es tuyo Te pertenece No es necesario Que yo te haga fiesta Aleluya Y él se está olvidando De algo Que él estando ahí Podía Obtener Podía usar Los recursos del reino Hay gente De la iglesia Pastoral Que no están usando Los recursos del reino Tienen tiempo ahí Pero no están usando Esos recursos Tienen que usar Esos recursos Aleluya Tienen que levantarte Y decir Wow Pero ven acá Lo que el pastor Está diciendo El evangelista Está diciendo Lo que están diciendo En la excelencia cristiana Ahora en este momento Es una realidad Tengo tanto tiempo En la iglesia Y no conozco el reino Todavía Puede ser que usted Tenga 20 años 30 años Y todavía no ha conocido El reino Porque este hombre Este hijo mayor Estaba ahí con el padre Y no se estaba dando cuenta Que tenía acceso A todos los recursos Del reino Aleluya ¿Por qué está esperando Que el enemigo Se levante contra ti? ¿Por qué está esperando Que el enemigo te suelte? Usa los recursos del reino Que el Señor te ha dado Los recursos del reino Que el Señor te ha dado Está para utilizarlos Aleluya ¿Cómo el reino Pastor Interferió en mi vida? Aleluya ¿Que de qué manera? De una manera Poderosa Yo me fui al mundo Por un tiempo No hice mucha pellaquería Como la gente A veces pasa Entré en una depresión En una batalla En una vigilia El reino me tocó En una vigilia El reino bajó Santo Porque el evangelista Porque el evangelista dijo Van a entrar ángeles Ahora a esta vigilia Y yo estando fuera En la calle Sentí los ángeles Cuando me tocaron Cuando un ángel pasó Yo dije ¿Por qué fue lo que yo sentía Ahora en este momento? ¿Y qué fue? Yo hice así Yo sentí la presencia Y entonces Un momento determinado Pasó otro Y me dio Me dio como un reempujón Y yo comencé a danzar Y era vuelta Y comencé a llorar Y comencé a llorar Y yo comencé a gemir Y comencé a gritar Y decía Señor gracias por tu amor Y sabes lo que yo sentía En esa noche Yo sentí el gozo del Señor Porque el reino trae gozo Gloria Aleluya El reino trae gozo Tienes que disfrutar Del reino de Dios Y del gozo que te da La iglesia de Dios Tienes que romper La tortura y paradigma Y entender Que el reino es gozo El reino no es No es para todo Lo que la gente piensa Ay, ay, ay Es demostrarle a otro Que tiene más Gloria en nombre a Jesús Dios mío El reino tiene que ver Con muchas cosas Dice aquí la palabra De Dios Pastor Que Cristo Predicaba En aldeas Sí Y ciudades En el reino El mensaje no se vende Se maiza Dios mío En el reino No se pone tarifa ¿Por qué? Porque Cristo predicaba En ciudades y aldeas Sí Usted se imagina Hombre de Dios usado A niveles internacionales Predicando en una aldea En un batey Tremendo Aleluya Gloria a Dios Le vamos a poner mucha traba A la gente Para yo irle a ese lugar Pero Cristo El rey de reyes Señores y señores No tenía Aleluya Iba a donde lo invitaban Entraba en ciudades Y aldeas Jesucristo rompía Todo paradigma Lo que te quiero decir El hombre que está en el reino No está pensando En lo prestigio Está pensando En establecer el reino de Dios En la vida de una persona Que el diablo Tiene cautivada Por eso nosotros Hablamos del reino Porque el reino Va más allá De lo que usted piensa El reino de Dios No tiene que ver Con un negocio personal Que tú tengas El reino de Dios Tiene que ver Con lo que Dios Quiera manifestar En la vida de una persona Y Dios levanta Evangelistas Profetas Apóstoles En estos tiempos Y pastores Para establecer el reino En aquellos que están Desahuciados Por los médicos En aquellos que están Desahuciados Por aquellas personas Que no aceptan Que vayan a la iglesia Le ponen traba No, la iglesia Tú no puedes entrar En el reino Podemos entrar Solamente Cristo Nos liberta Y nos transforma Aleluya Oh, gloria en el nombre El Espíritu dice Que iba sanando Toda dolencia La iglesia Pastor En el reino Gloria a Dios Se tiene que ir La depresión En el reino Los matrimonios Deben ser restaurados Porque tiene que ser Sanado Toda dolencia Espiritual Y física Aleluya Cristo la sana Oh, gloria a Dios Cristo entra Los milagros de Cristo Predicando en el reino Son mensajes Oh, poderosos Santo Dios Mensajes Que establecieron Y cambiaron paradigmas Gente que estaban Cerca de Cristo No entendían Lo que Cristo Estaba diciendo Gente que estaban Por ejemplo Hay personas Que reciben el mensaje Pero no están Entendiendo Lo que el Señor Está haciendo Por lo más que se le predica Hay gente que se está Predicando por años En la iglesia Y todavía no sabe Lo que es el reino Hay gente que se quieren De ir de la iglesia Quieren salirse de la iglesia Cuando hay dificultades Cuando hay dificultades Ahí usted tiene que demostrar Que usted está en el reino Ahí usted tiene que Intimar más Con el Padre Ahí usted tiene que Conocer más Si en verdad Dios está contigo Y demostrar el David Que tiene por dentro Aleluya Mostrar el David Que tú tienes Mostrar el David Que va a romper Y va a derribar La goleada Porque hay Hay goleada Dentro de las iglesias Establecido Pero Dios está buscando Un hombre Que se presente Como un rey Aleluya Que venga Que venga Y establezca Un reino Aleluya Y diga Mira Tú eres mi embajador Tú eres mi príncipe En este reino Sí Porque en el reino Pastor Somos embajadores Representantes de Dios Guau Aplíquenos eso Somos las personas Que aunque El mundo El sistema Pueda tener al menos A veces se burlan De los cristianos Dicen los cristianos Hablan mucho disparate Debes decirles Los cristianos que hablan Es reino A tú no entender el reino Para ti es un disparate Pero para los hombres Que entienden el reino Son esencia Es conocimiento Es tesoro Por eso el reino Viene para personas humildes Por eso la gente No entendía la parábola La parábola Una persona me decía Pero bueno yo no estoy Entendiendo el mensaje Que usted predicó La primera parte Lo que pasa es Aleluya Que todavía no he entendido Algo El reino Para personas que quieran Y aman El reino El reino Para personas que digan Yo estoy dispuesto A escucharlo Porque Jesús dijo Es que tienen que Entenderlo con el corazón Y a Dios ¿Por qué? Porque el corazón Indagar Cuando indagamos Acerca del reino Viene lo que dice Jesús Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y lo demás Será añadido Pero que pasa Estamos buscando primeramente Pastor La añadidura Los beneficios del reino Pero Cristo dice No espera Busque primeramente El reino Gloria a Dios Piberamente Buscar el reino Como yo busco el reino Indagando Tiene que ser curioso Con estas cosas Tiene que decirle al Señor Como dijo Moisés Padre te ruego Que muestra tu gloria Ese varón Está hablando del reino Quiero que el reino Muéstrame el reino Aleluya Y el reino Va a romper Aleluya El reino va A quebrantar Entonces el reino Rompe Toda estructura Mental Y el hijo mayor No sabía Que estaba En el ambiente En una atmósfera Del reino Pero no estaba Disfrutando del reino Hay personas en la calle Que vienen y vienen Y reciben milagros Reciben sanidad Y los que están dentro A veces se les hace difícil Recibir la sanidad Porque no tienen acceso La manera No tienen la fe Para interactuar En el reino Gloria en nombre De Jesús Pastor Hecho capítulo 7 Versículo 51 Hecho 7 51 Gloria a los que están En la casa Dice Pero Esteban Lleno del Espíritu Santo Levantó los ojos Al cielo Vio la gloria de Dios Y a Jesús A su derecha Y el Espíritu Santo Gloria en nombre De Jesús Dice aquí Que el Espíritu Santo No conecta Con el cielo Aquí vemos Una parte importante El Espíritu Santo Dice que Esteban Estaba lleno El Espíritu Santo Levantó los ojos Al cielo Y vio la gloria de Dios Así es El Espíritu Santo Es Una parte fundamental En el reino Porque una iglesia Sin Espíritu Santo Es una iglesia Hueca Y vacía Sin poder El fuego Del Espíritu Santo No la acompaña El fuego Del Espíritu Santo No fluye Y dice que el Espíritu Santo Cuando Esteban Estaba haciendo Casi le iban a tirar piedra En ese momento Le iban a matar la pedra En buen dominicano Como se dice Pero él dice Que él Alzó sus ojos A los cielos Y vio la gloria de Dios Vio al Padre Gloria en nombre de Jesús Y vio al Hijo Dice que Cristo Estaba sentado A la dieta del Padre Pero dice que Más adelante Que él muere Pero mientras Estaba muriendo Oraba Sí ¿Qué pasa con Algo Algo extraño Es que Esteban Está viviendo Un ministerio Fructífero Dispacto Sí Milagros y prodigios Gloria a Dios Pero fue efímero Y algunos dirán Pero qué ministerio Tan poderoso Y fue tan corto Lo que pasa Es que en el reino De Dios Las cosas trabajan Diferente Diferente A otras mentalidades Y ahí dice Que él Lo mataron El pueblo No disfrutó A un hombre Del reino El pueblo Por envidia Los sacerdotes Los escriba La religiosidad Quitó Un hombre Del reino La religiosidad En las iglesias En algunos lugares Frenan el mover Del reino En muchos lugares El reino No se está moviendo Fluyendo Con poder La atmósfera Del reino De gloria Como estaba viendo Esteban Dice que él miró Y vio la gloria De Dios Hay gente Que no está mirando La gloria De Dios En las iglesias Porque están Desconectados Del reino Porque han metido Han querido Traer sustitutos Del reino Pero hay gloria En nombre de Jesús Pero para Dios No es sustituto Dios cambia Todo ese sistema Y dice Traigo mi reino Establecerlo Y voy a traer Las personas Que van a cambiar La atmósfera Voy a traer Las personas Que van a llevar Mi reino Y van a ser Portadores De la gloria De Dios Van a ser Portadores Del reino Van a ser Los representantes Y embajadores Que le van a decir A Satanás En la esfera En la región Que está operando Los principales De las potestades Le van a decir Nos levantamos Contra ti Y vamos a buscar Las almas Que están perdidas Aquellas almas Que se están perdiendo Aquellos hombres Que se están Descarriando Le dijimos Oh gloria En nombre de Jesús Esos embajadores Le dirán A Satanás En cualquier lugar Donde lo ven Ahora En cualquier momento Levántate Que tú eres Un embajador Del reino Con autoridad Y poder Oh gloria En nombre de Jesús Pero hay un error Pastor La gente quiere Y dice Pero yo quiero ser Como Pablo Pero Pablo Tenía el reino Por dentro Pablo tenía el reino Por dentro Pero tenía el reino Por dentro Tú también Tienes el reino Por dentro Demuestra el reino Demuestra la gloria Que Dios te entregó Porque necesitamos gente Que sean embajadores Del reino Y establezcan El poder de Dios Aleluya Establezcan Y digan Como pasaba Con un varón Que los demonios De distancia Decían Ahí viene Luis Urbay Wow Muy fuerte Así es A distancia Los demonios decían Por ahí viene Luis Urbay Y a sacarnos De tu cuerpo Ay gloria Porque había un reino Que le tenía temor A un hombre Que portaba el reino Y a distancia Ellos sabían Que tenían que salir Ellos sabían Que llegaba un hombre Que portaba una palabra Con autoridad Necesitamos hombres Necesitamos mujeres Dejemos el figureo Dejemos De querer presentar Algo que no tenemos Tenemos que accesar Al reino Y aceptarle Y decir Señor Yo necesito mostrar Tu gloria Si estás en un altar Ministrando Si eres pastor Si eres angelita Y estás ministrando El tiempo que establezca Y diga Hasta aquí Se va la patilla En esta iglesia Se va la motandá En esta iglesia Se va Porque hay iglesias Que uno llega pastor Y la gente se está durmiendo Y a veces uno mira para el lado Y dice Por ese mensaje está poderoso Ese mensaje está bueno Pero la gente se está durmiendo Levántate Levántate Que Cristo viene Levántate Que Cristo viene Y viene a buscar Una iglesia Que tiene de poder Una iglesia Oh gloria a Dios Una iglesia que no tenga mancha Una iglesia que tenga Un testimonio Aleluya Intachable Para decirle al reino Para decirle al reino de tiniebla Para decirle al reino de tiniebla Para decirle al reino de tiniebla Oh gloria en nombre de Jesús Aleluya Aleluya Wus Amai Saraito Gracias Jesús Oh gracias Pío Santo Gracias Padre El reino Revela al Padre Y el reino Revela al Hijo Santo Dios Jesús dijo Padre te alabo Porque escondiste estas cosas Si A los grandes Wow Y se lo está revelando A los pequeños Wow Tremendo Se lo está revelando A aquellos pequeños Si Aquellos menopreciados A los vid del mundo Donde dice Jesús Hablando de la parábola Le dice Oigan A los discípulos Oigan Los profetas Desearon escuchar Y oír lo que ustedes Escuchan Si Oigan Oigan lo que estamos hablando Algo serio Si Porque la Biblia Pablo abre y dice Que el ministerio De reconciliación Es más fuerte Que el ministerio De Moisés Eso es algo tremendo Wow Oh gloria a Dios Dios mío Porque el ministerio De Moisés Es un ministerio Que iba a perecer Si Pero el ministerio De reconciliación Es un ministerio Que permanece Efimio Aleluya Un ministerio Que permanece Tenemos Oh gloria Un privilegio De que portamos a Cristo Llevamos a Cristo Y Cristo está con nosotros Y el Rey está con nosotros Dice que cuando rechazan A un hombre de Dios Están rechazando Al reino De los cielos Y es un peligro Tenemos que tener Mucho cuidado con eso Cuando usted Rechaza Una mujer Un hombre de Dios Que porta el reino Que porta la gloria Wow En el reino de Dios Hay sanidad En el reino de Dios Hay milagro Acesa A los recursos del reino Wow Gloria Pero ve con la materia prima Que viene siendo El Espíritu Santo Si Ay 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 El Espíritu Santo Que te va a guiar a ti Dios mío Y te va a decir Entra ahí Donde otro no pudo entrar Tú puedes entrar Donde otro no pudo fluir Tú puedes fluir Si Porque pasa eso Cuando una persona ministra Hay personas del reino Que cuando están en el altar Muestran el reino por dentro Dios mío Y el reino está por dentro Pero sale por fuera Y sale la evidencia Si En el cual el apóstol Pablo Wow Fue una persona que mostró el reino Por eso sorprendía Por eso era una persona que Cuando llegaba a un lugar Dice que Hacían milagros Extraordinarios Gloria a Dios Déjame decirte algo El reino te puede dar dones Para tu operar Los dones Pueden ser utilizados Para edificar la iglesia Santo Los dones son utilizados Para que el cuerpo de Cristo Se forme A la voluntad Y la gloria del Padre Y la gloria del Padre Ay gloria en nombre de Jesús La gloria del Padre A ser formada A través de las palabras Que tú das Que tú enseñas No te desanime No te desanime Santo Oh gloria a Dios Mi alma Cuando te sientas desanimado Pide la oración también Tú puedes pedir la oración Sí Porque hay personas Que están pasando momentos De dificultad Y por nada del mundo Pide la oración Y con esa batalla Ellos no pueden solos Y tienen que pedir Pedir ayuda de otras personas Sí Porque en el reino Somos un equipo En el reino Somos personas Que estamos conectados Con el Padre Sí Y si yo No tengo fuerza Para pedir a Dios Para caminar Otra persona puede pedir Aleluya Fuerza por mí Sí Y si usted pide fuerza Puede ser que venga Un ángel del cielo En el medio de tu proceso En el medio de tu batalla Y decirte a ti Sigue adelante Gloria a Dios Levántate con poder Sí Porque el reino está Está en ti Mira qué pasó Había momentos en mi vida Que yo me sentía Sin fuerza Wow Y yo voy a la iglesia Orar Levantaba mis manos Como dice la canción Y sentía la presencia Aleluya Sentía el poder Porque el reino Trabaja de diferentes formas El reino Trabaja De una manera Extraña Para todos Yo estaba en un momento En la iglesia Donde hay un avivamiento Y hay un poder de Dios Moviéndose fuerte Lo ministro Ministrando Sanidad Liberación Y se siente la presencia Se ve el mover de Dios Y a veces yo no la siento Y digo Señor ¿Qué pasa? Al otro día Me voy a la intimidad Con el Padre Y la presencia de Dios Dura Marequilce Y veinte minutos Fluyendo Dios mío Porque el reino Me está esperando Para una intimidad El reino a veces El Padre quiere Que uno intime Y en el reino Como en esta parte Jesús debe necesitar Ser revelado ¿Cómo es revelado el Padre? Cuando tú Lleves el reino Cuando tú Hablas del reino El Padre es revelado Cuando tú Hablas del reino Jesús es revelado Y cuando Jesús es revelado Pasa como Pedro Que dijo Aleluya Pero ven acá Tú eres el Cristo El Hijo de Dios viviente Y el Señor le dijo Pero ven acá Pedro Oye Pero eso No fue ni sangre Ni carne Que te reveló eso Fue mi Padre Que te hace los cielos Que te dio este recurso Aleluya A veces Nos desesperamos Por traer un mensaje De impacto Y nos olvidamos Que la intimidad El Padre nos puede revelar Cosas profundas Aleluya En el cual Él lo establece Para tú llevar una palabra De poder a la iglesia De edificación A veces estamos buscando Tanto Llevar un mensaje profundo Que nos estamos olvidando Del reino Nos estamos olvidando De que predicar el reino Trae el avivamiento Cuando predicamos el reino Trae el avivamiento Porque el avivamiento En el reino Se debe de predicar el arrepentimiento Que es una de las partes fundamentales De este mensaje En el reino Lo que se le dice a la gente Arrepentido Se convertido Pero no el arrepentido Convertido Que le da mucha gente El avivamiento Que lo manda para el infierno Primero Después que lo mandan Para el infierno Quiere sacarlo del infierno Para que se arrepienta Es que tú me lo mandaste Para el infierno Aleluya No me lo mandes para allá No me lo mandes para allá Tú no tienes seguridad Para estar mandando gente para allá No Arrepentimiento Porque se ha confundido La palabra arrepentimiento Pastor La palabra arrepentimiento Tiene que ver con Cambio de mentalidad Fue que tu mentalidad Otro la cogió Y tú vas caminando Según en la como visión Del mundo De la tiniebla Entonces el Señor Viene y te saca esa mentalidad Y establece Otra estructura Otro paradigma Que es el paradigma del reino Gloria a Dios Y cuando Él establece El paradigma del reino Tú comienzas a cambiar Tu mentalidad Cuando la gente Viene al reino El dinero Le dura más Uff Ya no Hay gente que pide Para beber Los fines de semana Gastan todos los recursos Para beber Santo Todo el dinero Enjugando números Y cosas así Lo gastan en cosas Que no son necesarias Al otro día Están buscando un préstamo Para seguir Pidiendo Y consumiendo Gastando Es su deleite Aleluya Pero ellos Están olvidando Que hay un reino Gloria a Dios Hay una persona Que no va a mirar Gloria en nombre de Jesús Que tiene recursos El Señor te dice Los recursos humanos No te van a dar el reino Gloria a Dios Los recursos humanos Lo que tú aparentas Que tienes Alegría y gozo En este momento Son efímeros Son efímeros En el reino Las cosas son efímeras Son eternas La fe permanece Aleluya Aleluya El reino vale Más de lo que tú tienes El reino No tiene precio La sangre de Cristo Lo que entregó En la cruz Fue poderoso Yo sé que el Señor Habló contigo Yo sé que el Señor Habló contigo Pero el Señor te dice En este día Suelta esas cosas del mundo Como Moisés Suelta La riqueza del mundo Y tenga acceso Al reino Al reino Poderoso de Dios Al reino Que establece Aleluya Salvación en tu vida Y te va a cambiar Y te va a quitar Esa vida mediocre Que lleva Ore, ore por todo ello Ore por todo ello En el nombre de Jesús Padre ahora En este momento Dios de gloria Dios de poder Dios de poder Oro por las personas Que nos están mirando ahora Que aunque tengan recursos Están llorando En el cuarto Aunque tengan recursos Quieren quitarse la vida Aunque tengan recursos Están bloqueados mentalmente Oh gloria en nombre de Jesús El Señor es tu salvador Ahora Padre En el nombre de Jesús Te pido Señor Dios mío Que establezca el reino En su vida Que ellos entiendan Que Jesucristo Es lo mejor En su vida Padre ahora En el nombre de Jesús De Nazaret Dios de poder Dios de gloria Trae liberación Trae sanidad Dios mío Ahora rompemos Toda estructura mental Del diablo Que ha puesto En el corazón de la gente Ahora Todo lo que te oprime Que te impide Que Ay Padre Ahora en el nombre De Jesús de Nazaret Liberta cautivo Oh Dios mío Donde está el Hijo Donde llega el Hijo Llega la libertad Donde está el Espíritu de Dios Allí libertad Ahora en el nombre de Jesús Aquellos que me están mirando Que están siendo oprimidos Que están siendo atacados Que están pidiendo ayuda Que están diciendo Ayúdenme Que no puedo Aleluya Dice el Señor Dice el Señor Que está contigo Y ahora te envía Ángeles Para fortalecerte Ahora te envía El fuego del Espíritu Para llenarte Levante tu mano Ahora Levante tu mano Ahora Levántala Levántala Oh Gloria Dile al Señor Que te fortalezca Ahora El Señor te llena De poder El Señor te llena De gracia Ahora Con lo que tú no puedas Dice el Señor Entrégaselo a Él Con lo que tú no puedas Entrégaselo a Él Entrégale la cibia Entrégale a la maestresa Entrégasela Entrégasela Donde tú te dicen Señor yo no puedo Seguir en el Evangelio Porque estoy en funicación Aluterio Estoy encondido Dice el Señor Que suelta eso ahora En el nombre de Jesús Y recibe fortaleza Ahora Sé libre Sé libre Sé libre Ahora Sé libre Ahora De la pornografía De toda la batalla Ahora Sé libre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se establece el reino En tu vida Se establece el reino En tu corazón Ahora En el nombre de Jesús De Nazaret Recibe sanidad ahora Hay gente que va a ser sanada Ahora Hay gente que va a ser sanada Ahora Se va con el fuego del Espíritu Toda enfermedad Ahora Se va en el nombre de Jesús A la cuenta de tres Se va en toda enfermedad Uno Dos Tres Se sanó Ahora Se sanó en el nombre de Jesús Ahora Se sanó en el nombre de Jesús Sabari Suelta los cuerpos Toda enfermedad Suelta los cuerpos ahora Toda opresión demoníaca Suelta los cuerpos ahora En el nombre de Jesús Metricilí Suelta ese cuerpo ahora Suéltalo 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 Sale ahora Ahora En el nombre de Jesús Sal 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 Ahora Sale en el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Sé libre Pon una cobertura ahora Sobre tu vida Sobre tu familia Ahora En el nombre de Jesús Espíritu de miseria Suéltalo 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Llega el reino Llega el reino Llega el reino Se van Todos los ratones Que entran en tu casa Todos los ratones En el mundo espiritual Que entran Ahora En el nombre de Jesús Oh gloria En el nombre de Cristo Jesús establecemos una cobertura angelical sobre aquella persona que le envía enviaciones que siente que le envía enviaciones, que llegan a su casa a iglesia también que se levanta Satanita, Padre ahora en el nombre de Jesús se rompen ahora en el nombre de Cristo, gracias Señor en el nombre de Jesús, amén amén, tremendo tremendo, poderoso sobrenatural, sé que Dios ha hecho un milagro sorprendente, sé que hay vidas que han sido libertadas, hay una unción muy fuerte para estar aquí la unción de Dios se está rompiendo cadena y vida que están siendo tolcadas, libertadas, de verdad que sí Dios ha usado como siempre a mi hermano aleluya, con una palabra sobrenatural, hermano comparte este video para que alguien también reciba las bendiciones que usted y yo hemos recibido hoy hablar del reino hermano es hablar de nuestro principio, es hablar de todo porque venimos de allá y para allá vamos en el nombre de Jesús mi hermano, como pueden contactarte en tus redes sociales Gloria a Dios, pueden buscar como Ministerio Jesucristo es ahora Instagram, Facebook y Youtube estamos trabajando en el canal de Youtube para que si ustedes ven poco contenido se desesperen, estamos ahí pronto vamos a estar haciendo en vivo para gloria y honra de Dios pero sigan compartiendo sus contenidos de excelencia cristiana porque vamos a seguir estableciendo el reino que se explote y tenga que explotarse pero el reino va a permanecer gloria a Jesús en el nombre de Jesús tremendo que Dios lo siga usando como siempre lo ha hecho con poder y gloria que el eterno Dios lo bendiga en el nombre de Jesús amén hermano, usted que está ahí conectado comparte este video en su Facebook compártelo en su Instagram compártelo en Whatsapp en los grupos de Whatsapp para que esta palabra llegue al mundo entero a todas las naciones y los idiomas que llegue esto en el nombre de Jesús también estuvo con usted su hermano Pastor Ignacio Cierro de Jesucristo este fuerte espacio conociendo el mundo espiritual y testificando con excelencia Dios te bendiga y Dios te guarde nos vemos en un próximo video si así el Padre lo permite Shalom Shalom